¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es el día en el castillo del conde contar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! Ahora, mis pequeños amigos murciélagos me ayudarán a encontrar el número del día. ¡Sasha, Misha, Grisha! ¿Están listas, mis pequeñas vampirritas? El número del día es... ¿Será uno? Uno. ¿Es dos? Dos. ¿Será tres? Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Cinco? Cinco. ¡Seis! Seis. ¿Siete? Siete. ¡El suspenso me está matando! ¡Ja, ja, ja! ¿Será ocho? ¡Ocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ocho! ¡Ocho murciélagos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Son ocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen número del día! Ha, 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 ha!